La que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 15 de Octubre del 2018 Tenemos el día de el perro eléctrico, Ox, el kin, 250 de los 260 kines o días del sol, el kin, toda la jauría, todos los perritos. Con el tono lunar 3, activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella, brillar como estrellas, mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Y lo hacemos a través de Ox, la energía del perro, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente, la mayoría de las personas condicionamos. El perro, Ox, nos invita a amar incondicionalmente. La mayoría de las personas condicionamos, tenemos expectativas. Si se cumplen nuestras expectativas, fluimos. Pero si no, tenemos conflicto. Vean nada más este, el black y ahí, todos los perros de allá, hay tantos perros aquí que bueno que ya se operan. La única y verdadera lealtad, es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. La mayoría de las personas, somos leales a los demás. Y es muy noble, ser leal a alguien más. Sin embargo, si el camino que sigue, es un camino torcido, vamos a seguir el mismo camino. Nacemos solos, y nos vamos solos. La única lealtad, es hacia nosotros mismos, crear nuestra propia experiencia. Amar incondicionalmente, no significa soportar abusos. Así nos han enseñado. Que una persona que ama incondicionalmente, soporta todo tipo de abusos. Si estás en una relación abusiva, es porque lo has permitido. Aprende a poner límites. Cuando ponemos límites amorosamente, realmente nos amamos a nosotros. Y empieza el amor con nosotros mismos. Nos han enseñado que amar incondicionalmente, significa el soportar todo tipo de abusos. Como un tipo mártir. Y realmente, no es así. El perro nos recuerda a nuestros compañeros de camino. Cada vez se acercan más esas personas, nuestra verdadera familia que vibra similar. Sentimos que la familia es la familia de sangre, pero a menudo la familia de sangre no vibra similar. Las personas que vibran similar, se están acercando cada vez más para compartir. Aprender a compartir, pero evitando crear relaciones codependientes. La mayoría de las personas estamos en relaciones codependientes. Sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Ser leales a nuestro camino. A veces se puede sentir solo. A mí me tomó tiempo, ¿verdad? Comienzas a vibrar diferente. Quizá ya las personas con las que compartían, pues ya no nos resuenan, ¿verdad? Ya no nos vibran. Y podemos sentir que el camino se siente solo. Pero nunca estamos solo. Nuestra familia siempre comparte. Es a través del internet. Es a través de estos medios que podemos conectarnos a pesar de las distancias. Evitar crear relaciones codependientes porque el perro en sombra se puede volver cómodo. Prestar atención a los celos, a la posesividad. El tono luna 3. Los tres puntos en numerología maya, ox. Es la vibración de activar el servicio, vincular el par de opuestos. El tono lunar 3 nos invita a brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve en un acto de sanación para la Madre Tierra. Vincular el par de opuestos. Recordar que no es blanco ni negro. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Trabancado, pero sí. Vincular el par de opuestos. Me acabo mojándose aquí. Llovió toda la noche. Por eso está este comorrito aquí. Vean qué hermoso se ve con la piedra. Me encantan los caminos de piedra, ¿no? Y en los pueblos de aquí hay mucha piedra. Nos guía el mago Ish, el sello maya número 14, recordándonos ver la magia de la vida. La magia de la vida lo vemos en el aquí y ahora. Es el único momento. Ser íntegros. La varita mágica del mago es el poder de la palabra. Prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestras palabras, mejoramos nuestra vida. La integridad es hacer lo correcto. Cuando nadie nos está viendo, hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Un buen día para realmente ser íntegros. Si tu integridad de alguna manera se ve puesta a prueba, hacer lo correcto. Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. No nos llevamos nada más. No nos llevamos lo material. Nacemos solos y nos vamos solos. Como saben, pues ahora estoy pasando momentos de alguna manera fuertes. Mi madre está sumamente grave en el hospital y está en coma. Lleva varios días y bueno, me hace ver cómo la vida se puede terminar y somos un retrato. Básicamente nos van a recordar de eso, entonces ser más conscientes. El mago en sombra puede buscar controlar, puede buscar realmente, buscar reconocimiento. En sombra uno puede tener la baja autoestima y bueno, prestar atención. Y bueno, continuamos. Con la onda encantada de la estrella, la mat, es la última onda encantada del Solkin. La estrella, la mat, estos trece días nos invita realmente a brillar como estrellas. Así cerramos el Solkin. A mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz y nuestra armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte. La estrella es la creatividad. Estamos aquí para crear nuestra propia experiencia. La mayoría de las personas seguimos lo que nos dicen los demás. memorizamos. Entonces, nos invita realmente a brillar como estrellas. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, mantenerla, si no tenemos paz y armonía realmente no tenemos nada, no es estar con una felicidad, la mayoría de las personas creen que las emociones ideales es estar como en una fiesta, como siempre acá, ahí viene otro perro, vean nada más. Cuántos son, hay tantos perros aquí, mantener nuestra paz y armonía en este día del perro, todos los perros, verdad, evitar dramatizar porque la energía en sombra puede ser muy dramática, ser como una estrella de cine, que vive una película muy dramática. Gratitud infinita nuevamente por su atención, los reconozco, valoro y respeto. Si te interesa conocer más acerca de ti, más acerca de las tendencias en tu dualidad, conocer tu propósito, dones, desafíos, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. E-book de más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y un video compartiendo una lectura de 35 minutos con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. La mayoría de la gente no invertiría en ellos mismos. Queremos que las cosas cambien y se acomoden. Hay que trabajar en nosotros. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com, es lo mismo. Hay un enlace con toda la información. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. Indrakesh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso? La way to su camino. Noде entre las cosas cambien, el trabajo ¿Está cumpliendo? Si te interesa, ¿Está cumpliendo?